El coronavirus ha hecho que los seguros de salud sean actualmente los más demandados por las familias españolas. Un auge en este tipo de pólizas que en los últimos meses ha hecho que las compañías de seguros aumenten las ofertas, las coberturas y se reduzca el precio. Lo que también ha cambiado es el perfil del cliente. Ahora son más jóvenes y cuentan con un nivel adquisitivo más bajo. En la actualidad casi un 30% de las personas que no tienen un seguro de salud se están planteando contratarlo y es que una póliza de este tipo nos ofrece beneficios como la digitalización, la atención inmediata y las consultas directas con especialistas. Por otro lado, estos contratos incluyen una amplia gama de nuevos productos, ayuda a domicilio, descuentos en servicios, coaching o acompañamiento a hospitales. Otro de los servicios que está teniendo más éxito es el de la telemedicina, una teleasistencia por chat o videollamada que permite mantener un contacto directo con profesionales las 24 horas del día.